Hoy hay dos vídeos Ay, a ver cuánto le queda a Jardomero, va a venir a clase Madre mía, que hoy tenemos examen de matemáticas Que es muy difícil, las integrales y los vegetales Ah no, eso no, va ahí en matemáticas Bueno, cosas, yo que sé Jardomero, cuánto te queda para llegar Que estamos a puntito de empezar Eh, eh, lo estoy escuchando, ya llega ¡Jardomero! ¡Jardy, estoy aquí! ¡Pero bueno! ¿Pero qué haces? ¡Inútil! ¿Cómo que inútil? ¡Aparcar! Pero que ahí no sea porca que va a venir la señora y te va a explicar cuatro cosas Ay, espérate que me lo voy a llevar de aquí Madre mía, se acaba bien, que hay un aparcamiento Espérate, ¿me puedo subir? No sé, ostras Vale, si no quieres no me subo A ver, súbete, a ver A ver, espera, espera, espera Espera, hacemos las cosas Oye, de verdad No me quiero subir, que me duele la pancha Me voy y lo dejo ahí en el parque Amárcalo allí fuera, madre mía Ay, vale, he ido a la enfermería que me dolía un poco la barriga de tanto golpe Hayuski, ¿dónde estás? ¡Que he aparcado! ¿Dónde has aparcado? No sé dónde estás ¡Ahí! ¡Eh, hola, aquí! ¡Aparcamiento! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Aquí estoy! Oye, me han contado una cosa súper tensa Mira, me he aparcado ahí, mira ¡Ah, esa pues sí! ¡Qué bien aparcas, crack! Oye, me han dicho una cosa Y es que en la... En... Allí en donde se sabe Ahí, ahí, ahí Ahí, sabe ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí donde las mujeres se cambian Ahí se hacen cosas Ahí, ahí, ahí Ahí dicen que hay dinero Y se puede conseguir dinero Vamos a por dinero Vamos a por dinero Ahí, súper guay Tal, a ver, a ver ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, amigo! ¡Amiga! Sí, eh... Todo súper bien Está... Mira, dinero Lo sabía Hola, ¿y aquí qué hay? ¿Se puede entrar? No sé Eh, hola A las habitaciones no podemos sentar Obviamente porque es privado Y hay que respetar la privacidad De las personas Pero... Hola, ¿qué tal? ¿Una Fanta? ¿Un fridge free? Dame una Fanta ¡Eh, tienes una Fanta ahí! ¿Dónde hay una Fanta? ¿Te la has llevado? ¿Me he llevado una Fanta? ¿Qué dices? ¿Pum? A ver, ¿es esto? Mira Mira, si le pegas Te da un Fanta ¿Qué haces? Nada ¿Por qué la pintarrajeas? Porque no patrocina este vídeo A ver, me han contado una leyenda bastante chunga Y es que dicen Que el tiburón... Uy, acabo de atravesar eso El tiburón que vi el otro día Que... ¿Te acuerdas que aparqué? Mira, ven, acompáñame Aparqué el autobús de la escuela debajo del mar Sí Pues, bro Encontré... Madre mía Lo que encontré Encontré un tiburón ¿Qué encontraste, Toeo? Creía que era... Creía que el tiburón era un espejismo Pero no Era de verdad A ver quién corre más A ver Sí que es verdad que a lo mejor me he columpiado yo ahí, eh Tú puedes, Toeo, tú puedes Estoy llegando, estoy llegando ¡Espera! ¡Aguanta, aguanta! Es que... ¡Adiós! Madre mía, voy corriendo Pero espérate No se te ocurra caerte al agua, eh ¡Eh, un cohete! Tenemos que caer... ¿Cómo? ¿Un cohete? Necesitamos un montón de likes para poder desbloquear ese cohete Ahora mismo no Aparca Aparcadís Pero bueno, pero... No me preguntes Eh... Le he dado al botón que no era ¿Qué forma de aparcar es esa? Oye, me... Uy, estoy muy cerca Me han dicho... Me han dicho... Estamos tan cerca Me han dicho que hay un tiburón en el río Bueno, en el río, en el mar Y... Me gustaría... Hacer una travesura bastante épica Y es que... No sé si sabes que en nuestro instituto hay una piscina No querrás llevar el tiburón a la piscina A ver, eh... Yo creo que sí... Es... Ahí Es un tiburón inofensivo Yo creo que no va a pasar nada ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Eh... Hay que agarrarlo de la cola ¿Me ayudas? Obviamente, ¿no? Venga, porfa, ayúdame No Si no me ayudaste con mis métodos, eh A obligarte a que me ayudes ¿Cómo qué? A ver Eh... Venga, vamos ¡Vamos! Ayúdame Ayúdame, Hayuski No, Hayuski Ven Vamos Ayúdame De verdad Que el tiburón no hace nada ¡Me he quedado! No, ven No Mi coche volador Vale, lo hago yo Lo engancho yo Tú te quedas en la orilla mirando, ¿vale? Ven, mira Vale, vale, vale Es por aquí Tiki, tiki, tiki Mira, mira, mira Ahí está la apertura Madre mía Es que tendría que haber... Para dejar de dejar Madre mía, casi He aparcado Casi te vas a mordor Al fondo pique Mira, ven, sal Que si sales lo vas a ver mejor Sí que sí Que yo salgo Venga, vamos, ven ¡Qué pesado! Venga, mira Se ha soltado Vale, vale Era una broma Eh, a ver Es muy peligroso, ¿vale? Pero me voy a meter A ver si encuentro el tiburón ¡Tiburón! ¡Uuuh! Está ahí ¿Lo has encontrado? Me da mucho susto, la verdad Pero vale, voy ¡Tiburón! ¡Uuuh! Que todo el mundo deje su like ahora mismo Si no me va a comer ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero bueno! Tengo que pillarle por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo pilla? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toyeo! ¡Lo estoy esquivando! ¡Vamos a ver! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Gardín! ¡No te asustes, ¿vale? ¡Pero voy para afuera! ¡Voy! ¡Voy para afuera! ¡Hola! ¡Gardín! ¡Vamos a ver qué tal! Eh, si te preguntan Esto es un atún, ¿eh? Si te preguntan Esto es un atún Eh, sí Te lo prometo Ponte delante Ponte delante Para disimular Así canto menos Sí, sí Es mi alerón Es el alerón del coche ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Es un animatrónico! Si mueve ¡Mueve la cola! Porque... Porque es un animatrónico Tiene pilas Vale ¿Por dónde se va la piscina? Eh, mira, mira Por aquí Bájate del coche Que si no te voy a llamar mucho la atención Vale, voy a aparcar, trolero Mira, mira ¡Aparcado! Podemos jugar Jugamos al rumbi con él ¡Hola! ¡Mirad! ¡Este balón mola más que el vuestro! ¡Os lo digo yo! Mira, le doy en toda la cara ¿Estás con aleta a uno en la cara? Pues lo he intentado, ¿eh? Mira, mira ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! ¿Dónde va? ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Que les ha robado el balón! ¡Que me pegan! ¡Corre, vete! ¡Vete! Espérate, bueno Sí, entretenlos Yo voy a dejar esto en la piscina Uy, no sé si cabe ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! Espérate, que no cabe por aquí A ver ¡Ah! Ahora ya ¡Ah! ¡Hardy! ¡Hardy! ¡No! ¡Hardy! 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 Creo que la piscina está por aquí Creo que la piscina está aquí A ver si consigo meterlo ¡Vale, te tengo que dar con esto! ¡Te tengo que dar con esto! ¿Pero qué haces? Creo que... Pero bueno ¡Vale, vale! Que no hay que llamar la atención Que si le come la cabeza a la niña esa Vale, pues ¡Venga, para adentro! ¡Vamos, tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón, tiburón! ¡Uh! Bueno, acaba... ¿Cómo cabe esto, eh? Eh Mira cómo corre Mira, sardinillas ¡Que no huyan! ¡Que no huyan! ¡Sardinillas! Eh... ¡Qué miedo! Tú imagínate ¡Ostras! Oye, pero... ¡Ostras! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Sube! ¡No! ¡Me he caído! ¡Uh! ¡Ah, sube! ¡Arriba! ¡Sube! Pero se acaba de traerlo A ver, es que... ¡Uy! ¡Qué cosa da! ¡Eda, cosa! ¡Que vienen a pegarme! Pero no hace nada, ¿no? El tiburón es doméstico No, pero viene a pegarme el bro este, enviado Pues A Hardy Lo dejas... Espérate, espérate No, no, no A Hardy Lo dejas Tranquilo Comida para tiburones ¡Tira para allá! ¡Que se lo come! ¡Que se lo va a comer! ¡Mira! ¡Que se ha metido el resto de personas también ahí! Yo es que creo que es colega, eh Mira, mira, mira ¡Oh, no! ¡Le ha mordido! ¡Le ha mordido! ¡Mira! ¡Se lo come! ¡Oh! ¡Oh, Jimmy! ¡Oh, no! ¡Jimmy! ¡Oh, no! ¡Se lo va a comer! ¡No, está muerto! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué manjares! ¡Mira, mira! ¡Como merienda! ¡Oh, pero si os ponéis en la boca del tiburón, sois tontos! ¡Como merienda! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eh... Tengo una idea ¡Tira para allá! ¡No! ¡Que va, que va, que te muerde! ¡Cuidado, Hardy! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No, estoy muerto! ¡No! ¡No, estoy muerto! ¡No! ¡No, ¿estás bien? ¿Ostras, seréis Spiderman? ¡Sí, sí, lo soy! ¡Soy Spiderman! ¡Ven, ven! Que tengo... Tengo una tirita, espera Espera, mira Mira, men Me ha pegado con el... ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Quítate de aquí, hombre! ¡Quítate! ¡Inútil! Vale Pues mira, vamos a hacer una cosa Atenta a esto ¿Qué... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Qué he hecho! ¡Qué bonito, eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Al agua, patos! ¡Al agua! ¡O te quemo, eh! ¡Te puedo quemar! ¡No! ¡No! ¡No, Hardy! ¡Qué asco! ¡No! ¡Tiburón asqueroso! ¡Muere! ¡Muere! ¿Hola? ¿Soy el padre del Ramón? ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!